Sí, precisamente hoy en la mañana me informaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se está convocando a una reunión de países con potencial y productores de litio. Hay comunicación con los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia, y se está pensando en hacer un trabajo conjunto. Él va a informar, Marcelo Ebrard, sobre este tema. Tenemos que unir las experiencias que se tienen, que nos van a servir, en el caso de México. Hay países en donde el litio ya ha sido nacionalizado, pero los gobiernos de Chile y de Argentina tienen interés de que haya esta unión. Todo esto va a ayudar mucho a recoger las experiencias y a que podamos definir bien las características de la empresa mexicana que va a manejar lo de litio, sobre los recursos, todo el apoyo de investigación que se necesita, que se requiere. Entonces, pronto vamos a informar. Yo creo que Marcelo lo va a hacer, si no hoy o mañana, sobre este caso. Depende mucho de la capacidad económica del gobierno. Y afortunadamente, estamos bien en la recaudación de impuestos para poder destinar fondos a estos proyectos. Ya está. No voy a hablar de impuestos, voy a hablar más de contribuciones. Entonces, ¿de dónde sale para los caminos de Oaxaca? ¿De dónde va a salir para la empresa de litio? Pues de los ingresos de la hacienda pública. Y es muy importante el que avancemos. Y yo creo que Marcelo, con la Secretaría de Economía, con Tatiana, va a informarles. Y vamos ya también a definir cómo va a quedar esta nueva empresa. Si va a ser del todo independiente o va a estar relacionada con Hacienda, con Economía, con la Comisión Federal de Electricidad, con Energía, o con todo el gobierno, vamos a buscar el mejor modelo.